El presidente del parlamento condenó enérgicamente el asesinato de la periodista Carla Turcios, quien laboraba en la revista El Economista de la Prensa Gráfica. A la vez expresó sus condolencias a su familia y se solidarizó con el gremio periodístico de nuestro país. Lo cierto es que fue una muerte violenta, en la cual han causado un sufrimiento indudablemente a ella antes de morir y el pesar para su familia. Nosotros nos sentimos muy conmocionados, lamentamos este hecho y expresamos nuestra condolencia en primer lugar a su familia, a la empresa donde ella trabajaba y por supuesto a todos ustedes que son compañeros y de seguro muchos eran amigos de ella. De igual manera condenó el asesinato de cuatro familiares de un agente supernumerario de protección a personalidades de la Policía Nacional Civil, quien brindaba seguridad en el Parlamento Centroamericano. Y esto creo que sí nos escapa, que es parte de la violencia generada por las pandillas, que me parece que va en esta tónica que a finales de marzo las pandillas han decidido implementar un método de violencia queriendo obligar al Estado y a funcionarios a que dejen de seguirlos combatiendo. En otro tema, el parlamentario se refirió a la conformación de la próxima Junta Directiva del Parlamento. Entonces habrá que ver qué pasa en arena, habrá que esperar, hay que tener paciencia y nosotros vamos a estar atentos. Nosotros no damos por cerrada la posibilidad de poder también dirigir el Congreso. 43 votos no necesariamente se pueden hacer con una sola fracción, se puede hacer con la mitad de una fracción, con la mitad de otro, con otro partido, con Gana, con el FMLN, con parte del PSN y con parte de otros partidos. Entonces todavía es algo bien incierto poder decir que se tiene algo ya concreto, porque está pues todavía todo esto en una dinámica que va a depender mucho como arena que es. Sobre el tema de una propuesta para aprobar la despenalización del aborto en dos causales, el diputado destacó la postura de su grupo parlamentario frente a este tema. Yo puedo confirmar que por parte de Gana no va a haber votos para la despenalización del aborto. Nosotros no vamos a firmar el dictamen de la Comisión de Legislación y quizás dejar de una vez definido este punto. No estamos a favor del aborto. Sí creemos que a futuro es importante poder ampliar este diálogo sobre estos temas, pero hoy por hoy nosotros no votaríamos y no estamos pues en eso. Por lo menos por ganas, la gente que apoya el no aborto o los que están controlando el aborto tengan la seguridad que no vamos a apoyar. Finalmente el presidente reiteró la probabilidad de ampliar el diálogo a futuro referente al tema en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Informo para TVL Noticias, Alba de Leiva. La Comisión de Legislación La Comisión de Legislación